hola bienvenuti a tutti le mondi que porque hablo en falso italiano pues no lo sé siempre he sido bastante capullo que tal supervivientes del futuro bienvenidos un saludo de irpe capullo digo lobo capullo digo el lobo cantor aquí estamos cargando la partida esperemos que no se nos desmadre mucho la cosa de momento esta segunda intentona que estamos haciendo más o menos más o menos lo llevamos bien pero yo ya me sé ya me conozco este tipo de juegos que en cualquier momento se empieza a desmadrar se desata el caos una cosa lleva a la otra y ya no hay forma de arreglarlo creo que el último día lo dejamos con bastantes novedades nos llegó primero la autómata luego apareció los londinenses creo y tiramos por el camino de la fe no sé si os acordáis que nos como las dos me dan igual de repelús pues dije oye yo que sé no tenía una moneda cerca por hacerlo a cara o cruz no tenía un dado mira que siempre suelo tener dados por aquí porque bueno soy un poco raro y me gusta mucho usar los dados también incluso para cuando grabó los podcast de música que por cierto aprovecho para deciros qué en el banner de mi canal arriba en pequeñito hay una link que os llevará directamente a los podcast de música a ver son 11 londinenses tenemos que hacer un club de lucha y tenemos que hacer dos casas de oración tenemos seis de acero lo cual no me mola no me mola el tema del acero tenemos que solucionarlo ya o sea hay que hacer urgentemente unas minas a mira club de lucha construido la esperanza aumenta ves no me acordaba que habíamos dejado en marcha ese proyecto estoy viendo que el invernadero tenemos que encender encender el calefactor porque porque no pueden currar no pueden currar aquí veo que hay 30 30 desempleados estamos a menos 40 tampoco es cuestión de volvernos locos porque somos unos pocos que necesitamos para hacer él la casa de oración 30 de madera y 10 de acero una ya la podemos hacer del tirón del tirón ya la podemos hacer esto en teoría creo que tiene que pillar casas para ir bien por lo que me parece entre ver porque se ponen se ponen blancas si os fijáis en el radio pues creo que la podríamos poner aquí al lado del club de la lucha impresionante primero te das de hostias y luego pues vas a rezar o al revés primero vas a rezar oye por favor señor dame fuerzas para darle una hostia a mi vecino y luego tendríamos que construir una segunda casa de oración para cumplir esta promesa lo que necesitamos no sé si lo he llegado a decir o se me ha pasado por la cabeza es crear crear unas minas para el tema del metal es algo que me empieza a preocupar seriamente el tema del metal tenemos a 30 desempleados aquí no hace falta qué pasa qué pasa qué es esto mejora de los puestos médicos a ver como decía tema metal tema metal esto qué es la fundición extrae mineral de hierro de los yacimientos subterráneos y lo procesa para obtener hasta 40 de acero por cada día normal me parece muy poco 40 por día pero bueno es lo que hay y esto que hace perfora las paredes del cráter impone al descubierto árboles que formaban bosques antes de que el hielo los sepultase aporta hasta 160 de madera por día normal esto es muy power 160 de madera por día me parece estupendo pero estoy viendo que para el metal sólo tenemos la fundición pues vamos a por ella porque necesitamos metal necesitamos metal y ahora si construyen esta casa de oración a ver si nuestro automata larry y lo tenéis recoge el metal suficiente para llegar a 10 y podemos construir la segunda casa de oración reservas de amasijo de acero agotadas que me estás container nos hemos quedado a una de acero en serio o sea me van a cortar el rollo de semejante manera ahora mismo y no hay acero no hay acero en ningún lado hostia vaya forma de cortar el rollo no más brutal además manera nada pues vente aquí amigo larry un evento crucemos los dedos y clicamos hogares fríos algunos de nuestros ciudadanos están preocupados porque en sus casas la temperatura es muy baja próximos dos días tendrás que empezar a calentar cinco hogares fríos tendrás que mantenerlos calientes durante dos días estos 24 horas descontento aumentará ligeramente pues me parece a mí que va a tener que aumentar el descontento porque ahora mismo no podemos afrontar esa historia no podemos mandaba aquí automata larry pero creo que lo voy a mandar a recoger carbón parece a mí que va a ser mejor este tema así que a pillar carbón necesitamos urgentemente metal y después del metal nos tenemos que poner con el tema del calor quizá construir mini generadores para poderlos poner pues en el segundo aro del círculo o algo no lo sé allá van los cazadores aquí los veis con estas físicas increíbles que tiene el juego dejando ese rastro en la nieve y a ver qué animal barra es o sea animales encuentran y esperemos que estén buenos una vez cocinados vamos a ver qué pasa aquí qué pasa aquí no se puede reanudar la producción requiere comida cruda vale ahora no tenéis comida cruda por lo que entiendo bueno tenemos gente de sobra y por qué no meto yo el máximo de cazadores y tenemos gente de sobra pues no lo sé no me preguntéis porque no lo sé es algo que se me ha escapado a todo esto que no se me olvide el tema de los exploradores que los tenemos por ahí bueno pues nos hemos quedado a una de metal de poder construir la casa de oración que por cierto ya la han terminado veo que no hace falta poner a nadie aquí vale no hace falta digamos poner trabajadores y también está el tema de los barracones tenemos que seguir pero no tenemos metal claro nos falta metal vaya panoray panorama vaya panorama vaya panorama estoy por a la larga hacer otro invernadero y deshacernos de los puestos de cazadores y hacer una sociedad vegana jaja no me digáis que no mola pues nada yo creo que vamos a pasar rápido porque poco más podemos hacer ahora mismo la verdad vamos a ver si el día siguiente terminan de estudiar el tema metalero porque es que ahora mismo no tenemos ninguna fuente de ingresos metal de metal de hierro la gente se une a los londinenses ojito de la gente quiere partir a londres ha conseguido persuadir a sus amigos y vecinos para que se unan al viaje la gente es fácil de convencer porque no confían en que logremos sobrevivir aquí entiendo entiendo de lo que me estás hablando pues espero que se den cañita a los señores ingenieros en el taller porque esto nos puede lastrar mucho el tema nos puede lastrar mucho veo que hace frío y no se atisba a que suban las temperaturas ojito al tema este también no se si hacer otro taller podemos construir otro taller vamos a construir otro taller con el fin de que estudien ven aquí cabe perfectamente en este huequito con el fin de que estudien más rápido tenemos ahora mismo bastantes desempleados reservas de carbón agotadas pues nada amigo Larry y el automata vete para allí a pillar más carbón lo del hierro estoy viendo que lo tendríamos que haber hecho con antelación lo hemos dejado para demasiado tarde las reservas de madera veo que también están así así aunque bueno tenemos el aserradero que supongo yo imagino yo que va haciendo va haciendo lo suyo también bueno vuelven al trabajo a ver si construyen el segundo taller esto no tiene importancia aquí hay currantes tal y cual venga 0 de 5 pues vamos a poner 5 ingenieros a estudiar ahí me imagino que estudian lo mismo los dos talleres sí vale pues alrededor de 3 horas es decir sobre el mediodía más o menos habrán estudiado el tema de la fundición de hierro y ahora mismo pues eso tenemos 4 de hierro 4 de hierro y necesitamos mucho hierro tenemos a muchos desempleados pero es que ahora mismo no podemos hacer nada más que esperar podría ir completando temas de camino quizá para tenerlo ya más o menos preparado el tema eh vale por aquí van caminos esto ya parece venecia pero sin agua eh eh y sin gondoleros gondoleros se llama los que conducen la góndola son gondoleros ahora me suena raro el nombre parece una tribu de la tierra media los gondoleros quizá porque me suena a gondor gondor una palabra se te tiene a la boca cuando la dices varias veces bueno aquí el descontento sigue subiendo la esperanza está ahí ahí que no ni que sí ni que no los exploradores están a punto de llegar a su sitio por dios necesito metal ya con urgencia además ahí está han llegado vamos a pegar un ojo carbón y núcleos de vapor no hay nadie en la estación meteorológica pero todo parece estar operativo vamos a explorar y nos dice pronóstico desalentador encontramos los escritos de los científicos y solo hacían chistes de tetas y penes pero dicen que la helada blanca empeorará aún más winter is coming y lo más raro es que la toma de notas terminó de manera abrupta hace meses no queda ni una lata de carne ni un mendrugo de pan en la despensa es evidente que se marcharon para siempre de este lugar se ha visto la ciudad de Invernia desde el tejado de la estación meteorológica lugares minas de carbón minas de carbón Invernia descubiertos hemos descubierto Invernia pues creo que vamos a ir allí porque carbón ahora mismo pues oye ni fu ni fa quince horas para llegar a Invernia pues venga antes de que regresen a la ciudad que se peguen un viajecito a Invernia y tenemos evento tenemos evento cruzamos los dedos y estación abandonada bueno esto es lo que acabamos de leer y lo que yo no entiendo que lleguen las noticias tan rápido si los exploradores no han regresado todavía el reciente informe de la estación meteorológica ha estado dando que hablar a la gente le inquieta que un edificio tan importante como ese se encuentre aparentemente abandonado algunos comienzan a preguntarse si después de todo fue buena idea abandonar Londres unos pocos se lamentan abiertamente sabía que no tendríamos que haber venido mira que se lo dije a mi suegra al menos en Londres tienen casas de verdad en lugar de estas mierdas de carpas de tela las trozas de madera y todo huele fatal la esperanza desciende ligeramente me canto lo que se menea bien investigada la fundición esto es un momento importante donde las haya donde los haya mejor dicho porque las haya es otra cosa las haya es muy raro bueno vamos a poner aquí la fundición aprovechando que tenemos el nevero cerca y así el camino nos va a costar menos hacerlo con una fundición tendremos bastante pues francamente no lo sé no lo sé amigos no tengo ni la más remota idea yo estoy jugando a este juego de nuevas y no me entero de la misa la mitad pero yo confío ahí no se puede hacer camino ahí no se puede hacer camino pero yo confío que con una fundición de hierro tengamos ¿no? o hago dos ¿qué hago? ¿cómo lo veis? ¿hago dos del tirón? pues venga, hago dos del tirón ahora que tenemos época de bonanza maderera y oye, eso que nos quitamos del medio ¿no? ¿eh? ¿cómo lo veis? yo lo veo bien voy a tirar un camino así aquí pam y... luego pues ya cuadraremos si se tiene que cuadrar ¿cómo que 8 y 10? ah, esperando trabajadores ¿qué? no estoy entendiendo lo que dice ¿qué significa 7, 10, 8 y 10? no sé lo que significa en todo caso vamos a poner a los ingenieros a investigar más chicha emmm... esto lo tenemos todo a tope más exploradores podría llegar a ser interesante esto, esto, esto es lo que nos interesa fundamentalmente la caldera de vapor vamos a por ella ella se me olvidaba eh... raciones... bueno, no andan mal creo que voy a quitar a Peña de aquí porque pronto la vamos a necesitar la fundición vamos a tener ahí metal por un tubo va a parecer esto un festival de heavy de metal, de metal eh... dub metal, trans metal eh... death metal eh... speed metal ¿qué más? hay muchos más metales ah, no me viene ninguno ya me vale yo tampoco es que sea muy aficionado al metal pero bueno si me das algo de oro o de plata no te voy a decir que no eh... si me lo vendes seguramente te diré que no me preocupa el tema de los londinenses que están ahí a la alza puede que mucha gente se una a los londinenses y nos está lastrando el tema del acero ¿por qué? porque no podemos construir la segunda casa de oración eso me está cortando bastante el rollo me están dando ganas de romper la ventana de mi salón gritar a mi barrio que son todos unos indecentes mamones pero no lo voy a hacer eh... de entrada eh... me encantan las físicas de este juego fijaros que maravilla que bonito eh... dan ganas de irse allí dan ganas de irse a la nieve bueno los caminos los han hecho hará falta que acaben de hacer las... fundiciones que por lo que veo van a tardar lo suyo cosa que no me hace ni pizca de gracia y a probar leyes pues nos quedan 4 horas de esperar tiempo libre me caen... todo lo que se menea otro día más que pasamos sin metal eh... aquí no se pronostica la subida de temperaturas eso me está cortando también el rollo porque aquí cada vez hace más frío mira... esto lo han terminado vale... pues vamos a poner... 5 y 5 5 y 5 yo creo que está bien 5 y 5 y 2 y 8 lo que hay aquí van a ser 4 y 6 y aquí van a ser 3 y 7 y nos quedan 3 trabajadores sueltos por ahí 3 tristes tigres que comen trigo en un trigal pues este evento tiene muy mala pinta ese símbolo el resurgir de la fe la gente ha comenzado a visitar la casa de oración aún no hay muchos feligreses pero puede que estemos ante el comienzo de algo especial parece que necesitaban de veras un lugar especial para los actos religiosos y no el cuarto de baño me alegra oír eso me alegraría aún más cuando tengamos un poquito más de mental mira, se oyen las campanadas se oyen las campanadas este juego está muy mimado está muy mimado yo por ahora mira, mira, mira los feligreses yo lo único malo 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 entre comillas o malo sin comillas que le estoy viendo es el texto muy pequeño el texto demasiado pequeño para mi gusto y y por lo demás, oye de momento lo estoy disfrutando me están cantando así de entrada de salida, pues ya os lo explicaré venga vamos a ver voy a pasarlo rápido de carbón vamos bien madera, bueno, bien y a partir de mañana empezaremos a tener metal eso sí, entendemos que que es eso los exploradores han llegado a invernia voy a encender los calefactores en las fundiciones porque hace frío de verdad, ¿eh? hace frío a ver escalamos hasta el borde bla 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 por explorar que así ya vamos directos al grano la caída de invernia decenas de cadáveres se amontonan entre los escombros de las calles la crónica de la ciudad narra la escasez de comida la desesperación generalizada los altercados posteriores y las revueltas que dieron paso a la anarquía la lucha por los recursos y el comienzo de la hambruna la última hamburguesa la última entrada reza que dios nos perdone nos estamos comiendo a nuestros muertos con pepinillo no hay esperanza lugares manantial de agua dulce campamento americano y dos núcleos de vapor que nos llevamos tenemos material encima no sé si seguir viajando o volver a la ciudad manantial de agua dulce me llama poderosamente la atención campamento americano o sea me hace gracia que desde aquí descubran el campamento americano que es lo que está más lejos a ver manantial de agua dulce me llama mucho la atención me llama mucho la atención vamos a ir allí y luego regresaremos a la ciudad cuatro enfermos ojito con el tema ojito con el tema que hace fresquito y no solo no sube las temperaturas sino que estoy viendo que el día 21 van a bajar dos niveles que me estás contando que me estás contando oh my god los londineses ganan más adeptos claro si es que no tenemos metal si es que así no se puede a ver si se ponen a currar y empieza a entrar metal porque... esto se está poniendo patas arriba o sea me está diciendo que van a bajar más las temperaturas uf uf, uf, uf pues esto significa dos cosas primero que tenemos que meter más potencia de calor y segundo que necesitamos pillar más carbón eh... esto que hace joder 10 de metal nos permite subir la temperatura en todas las zonas de calefacción en un nivel el consumo de carbón se dobla bueno, es lo que hay es lo que hay venga, a ver si llegan rápido las de metal y podemos hacer la segunda casa de oración antes de que sea demasiado tarde lo que no sé yo si va... tenemos hueco ahí para que pille a las casas me parece que no, eh... me parece que no... tampoco sé si es totalmente necesario que pille a las casas yo entiendo que sí vamos a ver, vamos a ello fe casa de oración eh... pues que no pilla las casas, eh no las pillamos hombre, ahí pillamos algunas estamos aquí al lado del invernadero venga, al lado del invernadero por cierto, la ley la ley no, esto no yo quiero ir a propósito eh... casa de oración y oraciones vespertinas esto es nueva habilidad rezos vespertinos casa de oración, templo la esperanza aumenta el descontento desciende con cada uno con cada uso pues lo firmamos a ver que es esto oraciones vespertinas lo típico de... buenos días diosa te saludamos tus feligreses eh... danos fuerzas para pasar el día coger metal, coger madera, coger carbón carbón, ahora que cito la palabra carbón es un tema que tenemos que tenemos que hacer algo con este tema con el tema del carbón así que creo que voy a construir otra estación de estas pues pegada pegada a la otra eso sí, solo tenemos tres trabajadores ahí me he flipado un poco porque no sé yo de dónde vamos a sacar trabajadores pero bueno, algún chanchullo haremos algún chanchullo haremos casas de oración construidas la esperanza aumenta bien, bien ahí, ahí estamos eh... vale segunda casa de oración hecha vamos a hacer los caminos así los vamos haciendo mientras a la par, digamos espérate eh... vale vamos haciendo a la par que hacemos edificios este camino de aquí no lo quiero hacer no me... no me da la gana no me da la gana bueno, estos cuatro enfermos siguen enfermos o sea, ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? yo pregunto, ¿por qué? madre mía, 30 londinenses de 132 que somos ojito al tema este, eh ojito al tema no sé yo si vamos a salir bien parados de momento hemos hecho otra más de carbón yo creo que eso nos va a ayudar mucho para la que se avecina ¿qué se avecina? pues bajada de temperatura temperatura, eh bajada de temperatura bajada de temperaturas, amigos de aquí a cuatro días bajan las temperaturas vamos a fliparlo en colores almacén casi lleno en serio tengo que hacer otro almacén ¿dónde está? amplía nuestra capacidad de almacenamiento de un determinado recurso recolectan recursos de las pilas de carbón, cajones de madera y masijos de acero 40 de madera o sea, entiendo que el depósito es más grande que el puesto de recolección eh... pues vamos a hacer esto vamos a hacer el depósito vamos a hacer un depósito lo vamos a dejar ahí eh... vale esto por aquí esto por acá esto lo unes esto por aquí y... y aquí han terminado la caldera de vapor creo que era, ¿no? a ver, ¿qué necesitamos para esto? 25 de metal bueno, está a punto de caer así que vamos a esperar un pelín y abrimos la segunda la segunda remesa de ciencia o como narices se llame eh... vale vamos a necesitar muchos trabajadores en el momento hay tres que pueden ir allí ahí están de aquí vamos a quitar al ingeniero y a dos vamos a poner aquí el ingeniero y a los dos de momento están todos en su sitio vamos a poner a seis eh... venga, tenemos el metal suficiente para... mejorar ¿qué? 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 ¿qué ha pasado ahí? ¿qué era eso? carbón quiero que guardéis carbón ah, ¿no necesita currantes? oye... perfecto 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 o sea... genial venga veo que estos están esperando ¿y por qué me ha dado por mirarlo? si no... supervivientes ojito que llega más peña, ¿eh? 7 y 32 bueno, yo entiendo que están volviendo... sí, están volviendo pues... ojito al tema... que la cosa se empieza a liar parda necesitamos... 20 de acero necesitamos hacer casas y necesitamos hacer calderas de vapor muchas cosas... de golpe de golpe claro, estos se tienen que meter una pateada de la hostia hasta el almacén por lo cual no sé yo si ponerles un almacén cerca ah, no, que estamos en tiempo libre vale, vale bueno, solo queda un enfermo me preocupa mucho que no... o sea, al menos una casa sí que podemos hacer un barracón al menos uno vamos a ver dónde lo hacemos lo vamos a hacer aquí bueno, es que ahí... no me convence así que prefiero hacerlo aquí y oye, al menos 10 dormirán allí mmm... tardan un día en volver, ¿no? un día y cuatro horas o sea, que podemos darle cañita y a ver si el día siguiente podemos hacer los barracones a ver, espérate el automata el automata ha terminado con aquel carbón pues a por este el automata es un chollo, eh es un chollo ostia, solo nos quedan 40 de madera ¿por qué? ¿tanto hemos gastado? los londinenses siguen subiendo, ojito, eh ojito que se puede liar parda en breve puede liar parda porque está llegando más gente con lo cual necesitamos casas, necesitamos alimentos que no sé si vamos a dar abasto con eso necesitamos construir urgentemente más calderas de vapor por porque ya los que se están quedando en el extra radio eehm... pues... van a pasar frío a ver cómo está el mapa de temperaturas ¿ves? ¿ves? ya aquí ya no les está llegando calor a estas capas y para hacer la caldera nos pedía 20 de acero venga, vamos a hacer la primera la vamos a poner a ver, que no se solape no se solape con el hombre hacer la hora ahí es un poco absurdo, ¿no? ahora que lo pienso a ver, llega hasta aquí el radio claro, lo que me piden es son las casas calentitas hacemos ahí bueno están viniendo los exploradores que traen creo que era carbón creo que núcleos de vapor y gente viene gente vamos a ver si nos da tiempo antes de que lleguen construir más casas por lo menos tres tres o cuatro tenemos que hacer tres o cuatro mira, el generador este está ahí funcionando vamos a ver el barracón bueno cuando llegue su momento ya iré eliminando las carpas estas y cambiándolas por barracones pero ahora como ya he comentado están llegando 20 horas restantes de carbón bueno, si es que yo creía que íbamos a dar abasto con estas dos estaciones pero parece ser que no a ver a ver que nos ofrecen por aquí caldera de vapor mejora de alcance 2 generador mejora de eficiencia significa esto consumirá un 10% menos de carbón nos permite subir la temperatura de todas las zonas de calefacción dos niveles cuando el generador se pone en modo de sobre rendimiento o calefactores mejorados eso no está nada mal almacén de puestos remotos lo que es nos permite construir almacenes de puestos remotos no entiendo el rollo nos permite reunir un equipo remoto para enviarlo a establecer un puesto de recursos lejos de la ciudad y mantener una vía de conexión con él nos permite construir una fábrica edificio donde se pueden construir autómatas edificio donde se pueden construir autómatas y demás artefactos avanzados ojito al tema recursos aislamiento de puestos de recolección tambor de extracción a vapor o aquí fijaros la de cosas que hay aquí que no estamos haciendo y esto me interesa el tema de la comida el tema de la comida me interesa a ver los puestos médicos enfermerías casas de curación y residencias conservarán mejor el calor enfermería calefactada con vapor que contiene 10 camas aquí los enfermos reciben un tratamiento más rápido que los puestos médicos y los enfermos de gravedad pueden recibir un tratamiento seguro y eficaz joder es que todo es importante de todas formas ahora no tenemos metal suficiente tenemos que esperar igualmente pero por qué quedan 20 horas de carbón tanto carbón vamos a necesitar a ver uff en serio? no lo veo nada, nada claro nada, nada claro demasiado carbón para mi gusto esto creo que ha bajado, antes había 3 flechitas y ahora hay 2 si no veo mal oye el descontento está está cero o sea, jeje que estamos eh, controlando eh yo controlo tío, yo controlo emmm bueno, pues no se vamos a verlas venir vamos a verlas venir vamos a verlas venir caminos 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 por aquí, caminos por allí caminos por allí claro es que absurdo este hueco que se ha quedado ahí que se le va a hacer no creo que quepa un edificio así que por eso he hecho este caminito y se va a quedar ahí ese pequeño rinconcito de nieve pues para que los niños jueguen bueno, estamos acumulando metal para poder empezar algún estudio 19 horas restantes de carbón ayayay, ayayay ayayay, ayayay ayayay, ayayayay creo que vamos a a a ir a por esto eh el generador consumirá un 10% menos de carbón oye, le he dado, ¿no? si, le he dado que veo que aquí no no furrula el tema, eh eh, nos están escackeando los ingenieros, eh y aquí queda, eh este pequeño montoncito de nieve pues para que jueguen los niños, básicamente bueno, tema alimentación van a llegar treinta y pico bocas más me parece que no vamos a dar abasto no lo tengo claro no sé si ir poniéndole remedio ya o esperarme con dos puestos de cazadores y un invernadero la verdad no sé si nos llega es que no tengo ni idea el carbón es otro marrón, eh trabajando en picado trabajando muchísimo trabajando muchísimo lo cual no me inspira mucha confianza eh esto es relaciones vespertinas sermón se predicará un breve sermón en los lugares de adoración ah, pues mira si le doy sube la esperanza anda, mira tú mira que bonito ah, pero es en los dos a la vez, ¿sabes? están conectados por Skype bueno, emmm a ver tema alimentación, ¿qué hago? ¿qué hago? produce una de comida que me estás contando el invernadero produce una de comida aquí se puede cultivar cultivos resistentes que aportan hasta 30 de comida cruda al día 30 30 no son muchas, eh 30 no son muchas y el puesto de cazador es 20 o sea, 20, 40 y 30 son 70 pues no sé si hacer otro invernadero lo que pasa es que ahora no vamos a poder o sí un núcleo de vapor bueno están viniendo más en camino eso es una verdad como un templo este que hay aquí el invernadero es gigante, colega es gigante creo que lo vamos a hacer cerca del otro y pondremos un generador de esos de calor ahora decisión tomada están a punto de regresar los exploradores con más people el carbón está bajando muchísimo 7 niños, 22 trabajadores, 90 de carbón y 3 núcleos de vapor a ver 29 sin hogar o sea, tenemos que hacer dos casas más pintadas las paredes capitán, alguien se ha dedicado a hacer pintadas las paredes con profecías fatales sobre el destino de ciudad esto es bastante preocupante la gente ya empieza a temer que corramos la misma suerte que invernia y los corazones temerosos reaccionan ante el menor estímulo enviate a un sacerdote a apaciguar a la gente la esperanza disminuirá ligeramente o ignorarlo la esperanza disminuirá la esperanza disminuirá la esperanza disminuirá ligeramente no sé qué hacer no sé qué va a ser mejor hombre, aquí pone ligeramente y aquí pone disminuirá lo que me da a entender que disminuirá más pero a lo mejor si lo ignoramos luego tiene consecuencias ¿o qué? a ver, voy a probar con una defensa no agresiva joder, ha descendido una barbaridad la esperanza o sea, dios mío, dios mío el hospicio, ¿dónde estaba? porque yo francamente no me acuerdo aquí ¿cómo que no hay niños? ¿qué me estás contando? ¿por qué no hay niños en el hospicio? ¿por qué no hay niños en el hospicio? eso tampoco lo entiendo uff, 16 horas de carbón uff, 16 horas de carbón a ver esto son carpas esto, ¿qué está pillando? está pillando todo esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos apagar algún calefactor que veo que no veo que no carbón 15 horas de carbón chungo 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 ya no tenemos que construir más casas un enfermo de gravedad ¿las carpas están todas pilladas o qué? esto es un barracón, esto es un barracón esto es una carpa carpa, carpa, carpa a ver a ver, ¿lo he puesto médico? no sé yo si podríamos apagar no, ahora lo acabamos de encender madre mía madre mía madre mía madre mía ¿cómo hacemos lo del carbón? está bajando en picado aquí 10 currantes a hacer papío papío y tenemos que hacer madre mía en serio tenemos que encender el calefactor pues si no, no pueden currar con lo cual el carbón baja más todavía no sé yo cómo solucionar ese tema está empezando a bajar muy rápido, muy rápido, muy rápido a todos estos exploradores colegas ¿qué? ya habéis descansado, ¿no? pues venga mina de carbón nuestra ciudad nuestra ciudad ¿qué significa nuestra ciudad? asentamiento americano observatorio hombre, esto es lo que está más cerca oye, ¿por qué no puedo mandar a la peña? no entiendo nada estamos en hora de trabajo ah, porque no tenemos madera, creo exacto necesitan 40 de madera para hacer una expedición pues nada, habrá que esperar, ¿no? ahora hay que esperar un poquito 44 londinenses ya, y esto ha vuelto a subir no sé si tendríamos que haber mandado a un sacerdote a investigar vamos a investigar a amasar a la gente amasar amansar ay, por dios venga, quiero que lleguen las 40 de madera vamos bueno, el carbón ha subido un poquito, ¿eh? entonces ponía 15 horas restantes, ahora 16 metal empezamos a tener un montón mejora de eficiencia bien bien supongo que es automática, ¿no? la mejora esta me imagino que es automática a ver a ver, espérate antes de investigar vamos a mandar a los exploradores y los vamos a mandar aquí, que es lo que está más cerca y a ver qué pasa ahora ¿eh? no gastan madera, o sea, necesitan 40 de madera pero no la gastan oye, pues mejor para mí, ¿no? vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por dónde podemos tirar minado de carbón, quizá nos permite construir minas de carbón estaría hasta 240 de carbón por cada día normal de trabajo en los yacimientos subterráneos pues sí vamos al minado de carbón que es lo que estoy viendo ahora sí un poco más preocupante y vamos a hacer otra calderita de vapor vamos a hacer más vamos a poner por aquí para poder apagar los calefactores los niños ayudan en edificios ah, por eso no había nadie en el hospicio están yendo a ayudar o volviendo de ayudar a los ingenieros ok bueno, de momento la cosa no va mal del todo vamos a ver vamos a ver si nos da tiempo a quitar carpas y poner barracones vamos, me tengo que esperar, claro me tengo que esperar no lo veo muy bien qué, 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 qué madre mía son los 700 enanitos, eh con el pico ahí ahí ahora ni voy a trabajar ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy Que bonito, que bonito, vamos a ver, vamos a ver, el camino se puede quitar, desmantelar calle, vale, hacemos esto, y a continuación, hacemos esto, esto otro, esto otro, que también va a quedar un poco raro, pero es lo que hay, con ese barracón extra, podremos quitar otra carpa, y aquí hay un evento, otra vez, hogares fríos, ahora no puedo ocuparme de eso, gente, estoy muy liado con otros temas, tenéis que entenderlo, y si no lo entendéis, pues oye, pues, no sé, ya, ya os haré un gráfico, y lo vais a entender todo, vamos, estupendamente. Vale, carbón sigue bajando en picado, a ver, esto ya está construido, así que vamos a apagar los calefactores, porque es que ahora mismo no son necesarios, ahí, esto pilla el auspicio, sí, pues el auspicio también, lo apagamos, esto también, eh, estamos gastando ahí, una de carbón, que pa' qué, eh, una de carbón, que pa' qué, a ver, el objetivo es apagar todos los calefactores que hemos ido encendiendo, 12 horas de carbón, ah, bueno, claro, por la noche baja, claro, porque no recolectan carbón, bueno, en teoría el automata sí, ¿no?, ¿dónde está el automata?, ¿el automata también aprendió a caquearse?, ¿are you seriously?, míralo, llámalo tonto, al automata, ¿eh?, ¿cómo aprende rápido de los humanos?, bueno, no han hecho este barracón extra, con lo cual, algún, una carpa tiene que estar casi vacía, o semi vacía, entiendo, pero veo que no, ¿de dónde sale tanta gente?, ¿qué es lo que está vacío entonces?, o medio vacío, está todo a tope, mira, aquí en este barracón no hay nadie, debe ser porque está, está la, efectivamente, está la fresquichueli, y la gente dice, oye, mmm, ¿sabes?, mmm, no, ¿eh?, ahí, no, bueno, mmm, pues creo que voy a ir dejando el capitulillo, a ver, madre mía, viene más frío, luego subirá dos niveles, el día 23, pero antes, va a bajar dos niveles más, otro evento, otro acto de vandalismo, oye, vamos a enviar un sacerdote esta vez, a ver qué es lo que pasa, pues yo más o menos, la esperanza ha bajado lo mismo antes que ahora, más o menos, mmm, reservas de pila de carbón agotadas, vale, pues vente de aquí, ya no va quedando nada, ¿eh?, ya no va quedando nada, y el automata, supongo que lo podremos meter a currar en una mina, por ejemplo, o cosas así, me imagino, aquí podemos hacer leyes, por cierto, vamos a ver qué más tenemos por aquí, tenemos santuarios, eh, posibilidad de rezar en los santuarios, me aporta a la gente la fuerza necesaria para afrontar el arduo trabajo diario, santuarios, santuarios aumenta la esperanza, santuarios aumenta la eficiencia a los lugares de trabajo cercanos, tendrás que construir tres santuarios, que son diez de maera y diez de acero, y esto que es custodios de la fe, hostia, qué mal rollo estos tíos, eh, sede de custodios de la fe, puedes pedirles a los custodios de la fe que acaben con los, con las protestas, procesión de medianoche, reduce el descontento, tendrás que establecer la sede de los custodios de la fe, y el descontento aumentará, joder, y el templo que hace, el templo hace que la esperanza aumente, en ocasiones el descontento disminuirá ligeramente, el oficio ceremonial, templo, hace que la esperanza aumente y reduce el descontento, tendrás que construir el templo. Solo puede haber un templo en la ciudad, 40 de madera y 30 de acero. Pues vamos a hacer el templo, ¿no? Vamos a llegar por el templo. Joder, son 53 ya, eh. Vamos a ver, vamos a ver, porque me estoy... Creo que también empezamos a necesitar urgentemente madera. O sea, más entrada de madera. Solo con un aserradero me parece que no, que no tiramos, eh. Los observadores, o sea, los exploradores han llegado. Bueno, vamos a mirar esto. ¡Supervivientes! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, my God! ¡El sol se está apagando! En lugar de los astrónomos nos encontramos con algunas de las personas que habíamos perdido. Nos explican que acudieron a este lugar buscando ayuda, pero que encontraron a todos muertos. Los astrónomos continuaron con sus estudios hasta que murieron de hambre. ¿Qué era tan importante para ellos? Encontramos la respuesta en sus diarios. El motivo de la pérdida de luz solar no se puede explicar únicamente con las emisiones de los volcanes del sur a la atmósfera. ¡El sol se está apagando! Bueno, no son tantos. 4, 18 y 12. Venga. Vamos a volver. Creo que podremos acogerlos. Y... El tema de madera. El tema de la madera es ahora mismo lo que me preocupa. A ver, ¿esto qué es? Los cajones de madera. Vale. Bueno, creo que tenemos que hacer otro aserradero. O mirar el tema de investigación. ¿Qué podemos hacer con el tema maderero? Llega la hora de trabajar. Pues nada. Vamos a dejar aquí el capítulo justo al empezar el día 20. Y a ver qué tal se nos da en el siguiente capítulo. Si seguimos más o menos manteniendo cierto orden en esta nueva ciudad. Que tiene 53 residentes que se quieren dar el piro. Yo también me voy a dar el piro. Así que un saludo prácticamente a todos y muchas gracias por vuestra atención. Y... Fíjalo.